Y en medio de la bronca política por la reforma de la ley del solo sí es sí, el CIS ha publicado una encuesta que arroja datos sobre la violencia sexual contra las mujeres. El barómetro señala que el 22% de las mujeres adultas en España reconoce haber sufrido una agresión sexual. Una encuesta en la que, por cierto, no se incluye ninguna pregunta sobre la nueva ley de igualdad y la rebaja de penas derivadas de su aplicación. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este miércoles una encuesta sobre la violencia sexual contra las mujeres. Según los datos, el 21,7% de mujeres adultas en España, en torno a 3,5 millones, reconoce haber sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida. La encuesta revela que el 20% de los españoles cree que obligar a la pareja a tener sexo es inaceptable, pero que no debe ser penado por la ley. El 30% piensa parecido sobre besar a una mujer contra su voluntad. La publicación coincide con el debate abierto por la decisión del PSOE de reformar la ley del solo sí es sí, con la oposición de su socio de gobierno. Sin embargo, la encuesta no incluye ninguna pregunta sobre la ley solo sí es sí, sobre la relevancia del consentimiento, las rebajas de pena que ha provocado, ni sobre la necesidad o no de reformarla.